Ante la difícil situación económica que se vive a causa de la pandemia del COVID-19, hay personas que buscan cualquier actividad para poder salir adelante. Tal es el caso de Samantha Trabuco, quien a sus 26 años de edad, con un hijo de 4 años y en espera de otro bebé, se convirtió en microempresaria y emprendió la venta de buñuelos que ella misma elabora. Las condiciones laborales actualmente no son las mejores, pero su ímpetu por sacar adelante a la familia la llevó a probar suerte con la preparación de este tradicional postre navideño y espera que conforme se acerquen las fechas decembrinas, sus ventas aumenten. Yo empecé a hacer los buñuelos el año pasado, en el 2019, un primero de noviembre. Me vine con mi nana a hacer tamales, me dijo vente a hacer tamales y a la señorita se le ocurre vamos a hacer buñuelos, de la nada, nadie sabía, nadie, nadie, ni yo sabía a las 8 de la mañana. Compré todo y me animé así y los hice, me quedaron súper bonitos. Y para la tarde noche se los presumió toda mi familia y me dijeron, lánzate, lánzate porque están deliciosos. Como no sabía la preparación de los buñuelos, decidió probar con una receta bajada de internet, la cual le trajo éxito, puesto que ya son varios los puntos donde distribuye su producto. Ya cuando dije no, yo me quiero seguir haciendo, me encanta hacer buñuelos, mi hobby y obviamente para la venta, me programé desde empezando el año, me vine para acá, ya tenía fechas, dije para el primero de noviembre voy a volver a empezar. Era septiembre, ya me estaban pidiendo, entonces ya me programé y a finales de octubre ya empecé, así de lleno. Samantha prepara estos deliciosos buñuelos en el interior de su hogar, lugar donde puede adquirirlos y está ubicado en la calle Doctor Lever 122 entre Reyes y Naranjo, Colonia Valderrama. Benjamin Varela, Meganoticias.